Hola locos, ¿qué tal estáis? Os hago un vídeo rápido, lo voy a hacer con poquita edición para dejarlo subido que estos próximos días estén un poquito ligados, pero es que esta noche ha ocurrido algo curioso, algo que sinceramente no recuerdo cuándo fue la última vez que pasó, hace años que no pasaba, y es que me he encontrado Home Assistant bloqueado. Me he levantado por la mañana y he visto que había alguna cosa en casa que no respondía, de hecho, por ejemplo, hasta los dashboard de las paredes, los wall panels, se habían apagado porque no tenían batería. Es decir, que no se había lanzado la automatización. Y cuando he mirado, me he encontrado algo curioso, porque no había saltado la monitorización, no había ningún error en el móvil. Me he encontrado que Home Assistant estaba arrancado, es decir, por ejemplo, podías acceder, pero no llegaba a cargar información. Al final, una cosa es el front y otra cosa son los datos que saca por detrás, y ese por detrás no era capaz de sacar la información y las automatizaciones no estaban funcionando. Esto, bueno, no sé, se había quedado muy raro, por eso la monitorización no había saltado, porque en realidad cuando hacía peticiones le devolvía un 200, es decir, le devolvía que funcionaba, pero estaba cuajado, estaba tonto. Y esto es algo que no había pasado nunca. Así que, como es algo que Home Assistant es un software súper estable, estas cosas no suelen pasar, pero cuando pasan crean mucha incertidumbre, sobre todo cuando ya tienes la casa muy domotizada, pues el hecho de que te falle el centro domótico o tu cerebro, pues te puede dar un poquito de estrés o te puede estresar un poquito. Lo que quiero es contaros aquí algunos trucos de cosas que tenéis que mirar si os pasa, algunos pasos que tenéis que seguir. Esto no es una guía de A a Z, porque cada situación es distinta, pero sí son algunas cosas genéricas o generales que tenéis que mirar y que os van a ayudar a ir intentando detectar el error. Yo las estoy siguiendo, es verdad que es la única vez que me ha pasado, pero tengo que evitar que esto vuelva a pasar. Y también tengo que aprender lecciones, por ejemplo, con respecto a la monitorización, que también os voy a enseñar lo que estoy intentando montar muy rápido para estos días que no voy a estar muy disponible. El paso número uno es mirar el log. Básicamente tenemos que intentar ver si hay algún error. Curiosamente ayer por la noche, antes de irme a la cama, me llegaron algunos avisos de que había unos dispositivos, sobre todo placas SP, que se estaban desconectando y reconectando a la Wi-Fi. Extraño porque es algo que no suele ocurrir. La verdad es que estaba cansado y no le di ninguna importancia, pero es curioso que eso es lo primero que pasase. Así que tenemos que pensar en si hemos cambiado algo o hay alguna cosa rara que hayamos visto en casa que pueda afectar a nuestro Home Assistant. En este caso es eso. Os tenéis que bajar el log de Home Assistant. Si no sabéis acceder a él, tenéis que aprender a acceder a él porque en estas situaciones es cuando hace falta. Descargarlo a vuestro ordenador porque así no corréis el riesgo de que se sobrescriba. Así que, si veis, por ejemplo, yo tengo mi log de ayer por la noche y ya veo que, bueno, pues sobre las 10 y pico había muchos errores de desconexiones, de timeouts, de cosas extrañas, como si hubiese problemas de conectividad que puede que los hubiese. Algo pasaba. Se desconectaban los SPs. Bueno, vas mirando por aquí y ves que hay muchos errores. Entonces, ya os adelanto que en el log no hay nada que indique cuál fue el error, pero sí que veo que Home Assistant se quedó cuajado. Se quedó cuajado porque si os empezáis a dar cuenta, a partir de más o menos esta hora, de las 12 menos cuarto, 12 menos 25, empieza a haber un montón de errores de este tipo. Si os dais cuenta, toda la noche ha sido lo mismo, hasta que me he levantado y lo he reiniciado. Todo lo que son los bucles internos de Home Assistant para intentar refrescar la información se estaban quedando cuajados. Curiosamente, las automatizaciones no funcionaban, pero todo lo que tenía que ver con los sensores, es decir, con el histórico de sensores, ha grabado información. Es lo que os digo, es una situación muy anómala. No se ha caído el servicio, pero se ha quedado medio tonto. Tenéis lo primero que intentar ver si identificáis en el log algún error, en este caso no lo hay, o algo que os haga suponer que algo raro puede estar pasando. Si os dais cuenta, yo como ya lo he estado mirando, más o menos lo tengo claro, hay un componente que es el Media Player, la parte de las televisiones Samsung, que se repite muchísimo. Es extraño, no sé si tendrá sentido o relación, pero es extraño. Y como esto está ocurriendo mucho, pues lo primero que voy a hacer es desactivar este componente por si acaso, sobre todo si esto se sigue repitiendo. Eso es el primer paso, eso es lo primero que tenéis que hacer. Mirar el log para ver si veis algo, bueno, pues algún error. Algo, ya os digo que aquí no hay ningún error como tal, pero sí veis que algo raro estaba pasando. Y de hecho, lo único que hay durante toda la noche es este error, o estos errores con ciertos componentes, es incapaz de obtener, o la conclusión a la que he llegado es incapaz de obtener información de la red. Sin embargo, sí tenía conectividad al servidor, porque si no me hubiese saltado a monetización. Muy extraño. Lo siguiente que tenemos que hacer es mirar el log del sistema operativo. Aquí tenemos que buscar algunas cosas interesantes. Lo primero, tenemos que ver el propio log, si esto está en un Docker, por ejemplo, pues ver el log del host, para ver, por ejemplo, si tenemos algún tipo de error, por algo que nos dé a entender que algo ha pasado en la máquina. Ya os digo, os adelanto, yo tampoco he visto nada en mis logs, de hecho, no ha fallado en ningún otro servicio, que también estaba montado en el mismo, vamos, en el mismo Docker, en el mismo Docker Compose, por lo tanto, extraño. Pero bueno, es otra cosa que tenéis que mirar. Lo siguiente que tenéis que mirar es históricos de CPU y memoria. Esto, en mi caso, no ha sido, pero puede ser que si la máquina, por ejemplo, tiene un pico de CPU o se queda sin memoria, Home Assistant u otros servicios empiecen a hacer cosas muy raras, incluso se queden cuajados. Es algo que también tenéis que mirar, sobre todo si esto lo tenéis en una Raspi o en servidores con poquita RAM, que vayan más justitos. Y lo siguiente que tenéis que mirar es el espacio en disco, porque si os quedáis sin espacio en disco, este tipo de cosas pueden ocurrir también. De hecho, voy a aprovechar mientras grabo el vídeo. Bueno, pues no hay nada que hacer de limpieza aquí. Bueno, tengo que mirar logs, borrar, porque ya empieza a ir un poquito justo o bien a ampliarle el espacio en disco a la máquina virtual. En cualquiera de los casos, estas cosas las tenéis que mirar siempre que tengáis un error con un servicio, porque si os quedáis sin CPU, sin memoria, sin disco, os van a saltar problemas de este tipo. Eso es lo primero que tenéis que mirar. Si todo lo anterior no sale nada, vamos a pasar a lo segundo, que es pensar en tres cosas. Lo primero, si hemos actualizado recientemente, por ejemplo, Home Assistant. Lo hemos actualizado, le hemos metido una release, hay algo que hayamos cambiado. Eso puede ser un indicativo de que algún problema hay que nos está causando problemas. Lo segundo es, estamos utilizando una nueva integración, hemos empezado a utilizar algo nuevo, hemos empezado a hacer algo distinto. Eso también nos puede indicar que hay algún problema con algún componente nuevo que estemos utilizando. Y lo tercero, que es lo más importante. Hacks, los componentes de comunidad de hacks. Home Assistant ya lo avisa en los logs. De hecho, quiero que veáis una cosa. Si abrimos el log de Home Assistant cuando lo arrancamos, nos va a decir que todos los componentes custom de hacks o instalados a mano no son oficiales y pueden causar problemas. Por lo tanto, si empezáis a tener problemas de caídas en Home Assistant, lo que tenéis que hacer, lo primero de todo, es desactivar los componentes de hacks, los custom components. Son posiblemente lo que os esté causando algún problema. Es por eso por lo que siempre hay que tener cuidado al instalarlos, no instalar cualquier cosa. Si, por ejemplo, utilizan mal los accesos a Home Assistant o hacen cosas raras o meten bucles infinitos o tienen un memory leak, lo que sea, os pueden cuajar Home Assistant. Por lo tanto, si tenéis problemas, lo primero es ir quitando componentes para ver si detectáis cuál de ellos estaba en error. Y, por supuesto, y esto no es incompatible con lo anterior, mirar si hay actualizaciones de esos componentes, sobre todo de los de hacks. Muchas veces los desarrolladores actualizan errores, bugs, lo que sea, aparte de nuevas funcionalidades, y si no los actualizamos, pueden causar problemas. A veces, también, las versiones de un componente de hacks se actualizan por alguna nueva novedad de Home Assistant. Por lo tanto, si actualizáis Home Assistant, tenéis que actualizar también los componentes. Todo tiene que ir aparejado. También os recomiendo que actualicéis Home Assistant más o menos a la última versión, porque muchas veces se corrigen bugs y se corrigen problemas que pueden causar escenarios como este. Pero, como os decía, esto no es algo fácil de detectar. Esto no es algo que vayáis a ver rápidamente. Lo normal es que en el log directamente no encontréis la causa del error. Esto es informática, funciona así. Los que llevamos muchos años, ya sabemos que no hay nada sencillo. Por lo tanto, el problema de mi monitorización y lo que he aprendido es que, claro, si Home Assistant no se cae, pero deja de funcionar bien, no me voy a enterar. Así que he hecho dos cosas. Lo primero, como no otra vez funcionaba perfectamente, he creado un watchdog que todavía estoy... Si alguien no sabe lo que es un watchdog, básicamente es como un aviso, un perro policía. Va a estar esperando y si ocurre algo, pues me va a avisar. No lo he probado todavía. O sea, que puede ser que el flow tenga algún error. Básicamente lo que he hecho es crear una automatización que cada cinco minutos, no, de hecho, cada minuto, lanza un evento. Esto os lo voy a enseñar por aquí. Tiene un time pattern. Cada minuto lanza un evento que se llama así. Watchdog Alive Not Red. Aquí lo capturo. Básicamente, esto tiene un trigger para que si a los cinco minutos Home Assistant no ha dicho nada, me envía una notificación a mi sistema a través de Push Over, que lo utilizo, que me gusta mucho como sistema, en modo emergencia para decirme oye, Home Assistant no está lanzando automatizaciones, que es lo que esta noche se ha caído. Esto es lo primero que estoy haciendo. Lo siguiente que voy a hacer, pues básicamente esperar. No hay otra. Esto ha pasado una vez desde hace muchos años. Bueno, voy a quitar el componente de Samsung por si acaso, pero tampoco me puedo volver loco. Si esto empieza a pasar más a menudo, pues empezaré a quitar los Custom Components, empezaré posiblemente a habilitar, porque es algo que, por ejemplo, no tengo los logs de Home Assistant en debug para todos los componentes, aunque eso le va a meter mucha tralla. Pero esto es esperar, investigar, ir quitando trocitos para detectar el culpable. Así que tenéis que tener paciencia, no desesperar, sobre todo es no desesperar. Ya os digo que lo normal es que no vayáis a encontrar en el log directamente el error. Así que es ir pieza a pieza, pensar, acordarse de las cosas. Yo también, por último, lo que os aconsejo es que si vais tocando o toqueteando cosas en Home Assistant, os vais a hacer en un simple fichero de texto un registro de cambios. Oye, pues añado este componente, añado esta funcionalidad con esta fecha y así, si de repente os empieza a fallar algo, podéis ir tirando hacia atrás hasta que detectéis qué es lo que habéis metido que os ha fallado. Y ya está. Eso os quería contar. Sobre todo, daros un poquito de apoyo cuando os ocurran este tipo de cosas. No os esperéis. Esto es informática. Tomarlo como lo que es. Al final fastidia cuando tu casa depende un poquito de esto y aprendes también cosas. Bueno, pues cómo mejorar la monitorización, cómo mejorar este tipo de cosas. Y ya está. Poquito más. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, os pido que le deis un like. Si sois nuevos por aquí, suscribiros y darle a la campanita. Gracias a los miembros del canal por apoyar su crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, sed buenos, chao.